Señora, se terminaron los productos de limpieza, tenemos que comprar. ¿Tenemos? Si se terminaron, andá y comprá. Bueno, voy a comprar. Señora, ya volví. Compré de todo. Montones de productos de limpieza y además, ya que estaba, compré la cena. Gasté 5 mil pesos. Bueno. ¿Y no me va a dar la plata? ¿Qué plata? Vos usás los productos de limpieza. Terminás los productos de limpieza, te los pagás vos. Es tu material de trabajo, Yamila. Bueno, voy a empezar la cena. Sí, ya era hora. ¿Qué pasa, Yamila? Ah, señor. Nada, estoy un poco preocupada. ¿Qué cara? ¿Qué te pasó? Nada, porque no sé si voy a llegar a pagar los remedios de mi mamá. ¿Por qué? Hoy me gasté un montón de plata y... No sé, yo estuve trabajando horas extras para ganar este dinero y la verdad es que... No voy a llegar a fin de mes. ¿En qué gastaste la plata, Yamila? Eh... En los productos de limpieza. La señora me pidió si podía comprar más productos porque ya no había vida y... Nada, fui al supermercado y me gasté toda la plata. No, bueno, pero el producto de limpieza lo vamos a pagar nosotros. Eso no va a dar ningún problema. Pero la señora se va a enojar, yo no quiero... No, no, no le hagas caso. No pasa nada. ¿Cuánto gastaste? Nosotros vamos a ver. A ver. Fijate si esto te alcanza. Está bien, así. Bueno. ¿Está bien? Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos mañana.